Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Las dos personas es ella y otro más no yo hoy. Yo solamente vengo a ser el entrevistador. Qué loco que Dios nos ponga en este lugar. La verdad es que es algo muy raro y bueno, vamos a ver qué sale. Tu vida fue transformada y yo no nos queda ninguna duda, los que se conocen lo saben. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a mí? Bueno, antes de conocer a Cristo, no los conocía ninguno de todos ustedes. Yo nací en una familia normal, dentro de todo, no me faltaba nada. Tenía mi papá, mi mamá, mis hermanos. Estudiaba por ahí con algunos conflictos familiares, pero bueno, dentro de lo que es el mundo, tenía una vida bastante tranquila. Y a los 17 años terminé el colegio, iba a una escuela católica. y enseguida empecé a trabajar. A los dos meses de terminar el colegio ya estaba, como administrativa en la fábrica, estaba trabajando. Recuerdo que en ese tiempo, pasé mucho tiempo sola en ese lugar, porque me habían dejado en medio de una mudanza de la fábrica, me habían dejado con las llaves del lugar y estuve seis meses abriendo a las ocho de la mañana y cerrando yo a las cinco de la tarde. Y era mi primer trabajo. Era chica. Era mucha responsabilidad. Pero bueno, lo llevaba bastante bien. Hasta que en algún momento, nunca pude determinar cuándo fue, empecé a sentirme mal físicamente. Tenía palpitaciones muy fuertes, por momentos temblor en el cuerpo, sentía que me estaba desesperando y que no podía controlar algo que me pasaba dentro, pero no identificaba bien por qué me pasaba eso. Por los días, esto empezó a ser cada vez peor. Entonces, solita, yo tenía mi obra social, averigué por una psicóloga y empecé a ir una vez por semana a la psicóloga. También, mi mamá me llevó a hacer estudios, porque como tenía palpitaciones, temblaba, y uno piensa, bueno, vamos a un clínico, vamos a ver si tenés algo. No tenía nada. La psicóloga me escuchaba y pensaba por ahí que me estaba exigiendo mucho, que era muy joven, que tenía que hacer algo que a mí me gustara, además de trabajar. Entonces, en ese momento, pensé en el teatro. A mí siempre me gustó cantar, siempre me gustó actuar, dibujar, todo lo que tenga que ver con el arte, siempre me gustó. Y, en ese momento, elegí el teatro. Empecé a hacer teatro. El tema es que me sentía mal en el teatro también. Yo iba, pero no disfrutaba. Y, por lo general, en los teatros se bajan las luces, con lo cual, en ese momento, me empecé a dar cuenta de que la luz apagada me daba miedo. Y me sentía mal en el teatro también. Y poco a poco, pasando el tiempo, cada vez eran menos las cosas que podía hacer, porque iba a un cine y también me sentía mal. Y, en un momento, empecé a despertarme gritando, como si tuviera una pesadilla terrible, pero sin pesadilla. Me despertaba y gritaba. Y gritaba al punto de que quedaba agotada de tanto grito, con dolor de garganta, temblando. Y esto era cada vez peor. Me acompañaba el miedo todo el tiempo, a todos lados. Esto fue a los 18 años, más o menos empezaste con esta situación. A los 18 meses. Y duró hasta los 30 años. Sí. Fueron 12 años. Ahora, tenías momentos mejores, momentos peores. Pero, ¿eso te impedía hacer cosas o lo seguías viviendo tu vida habitual? Yo hacía mucho esfuerzo por hacer cosas igual. Lo que no quería era que me venza el miedo. Yo ponía mucha voluntad para eso. De hecho, a veces tenía que tomar un colectivo para ir a hacer alguna actividad. Y era de noche. Y, de repente, estaba arriba del colectivo y tenía como un ataque, como un impulso de que al salir corriendo. Y me daba cuenta de que por ahí me habían visto, que había reaccionado en la silla del colectivo. Y me quedaba quietita, me daba vergüenza. Pero seguía viajando. No quería dejar de hacerlo. Hacía todo lo posible, todo lo posible. Con la psicóloga seguí hasta que me dedicaron. Porque, bueno, ya con mi voluntad y con la psicóloga no alcanzaba. Entonces, terminé en una psiquiatra también. El tema es que, bueno, las medicaciones eran muchas, muy fuertes. Y eso también termina impidiendo. Porque uno no está con todas las luces cuando estamos medicados. Entonces, es una cosa que no termina nunca. Hay algo importante que me salté. Es que, al poco tiempo de los miedos, yo identifico mi miedo para la muerte. A veces me despertaba y me daba cuenta que lo último que me había pasado por la cabeza era el momento en que yo iba a morir. Siempre estaba pensando en mi muerte y en cómo me iba a morir. Y el encierro y la oscuridad, todo me hacía pensar en la muerte. Entonces, en definitiva, todos nos vamos a morir. Lo sabemos todos. Pero yo lo pensaba todo el tiempo. Es como si me dijeras, bueno, no sé, es tu última semana de vida. Para mí era así. Era vivir pensando que en cualquier momento podía morir. Y en realidad tampoco entendía cómo los demás podían vivir la vida tan tranquilos. Porque si sabemos que nos vamos a morir, ¿cómo hacen para vivir tan tranquilos? Lo que pasa es que vos en ese momento creías en Dios, en un Dios distinto, obviamente, que crees hoy. ¿Y cómo veías ese momento de la muerte? ¿Qué pasaba con vos, supuestamente, en ese momento, por tu mente? Bueno, yo creía en Dios a mi manera. Y pensaba que Dios era muy poderoso. Y que así como me dio la vida, tenía el poder para sacarme en cualquier momento y se terminaba todo. No había nada más para mí después. En realidad, ese era mi miedo. Me sentía como encerrada en el mundo. Porque por más que corjera, no iba a ningún lado. En definitiva, me iba a pasar lo mismo. Entonces, empecé a sufrir ataques cada vez más fuertes. Estaba dentro de mi casa y corría de una habitación a otra buscando a mi mamá. Y ya era mi grandecita. Y no podía calmarme, no podía calmar los temblores, no podía... Y me acuerdo que mi papá y mi mamá me frotaban las piernas. Y las crisis de pánico son cortas. Pero uno queda exhausto cuando pasa. Es como si nos hubiese pasado una planadora por encima. Cuando hacíamos... Yo tuve en ese grupo también de autoayuda y a la gente... Todo compartía lo mismo. O sea, después de una crisis era agotador. Porque estaba en el estrés que uno se siente muy mal después. Yo me acuerdo de que a veces había días que ella estaba aparentemente mejor, ¿no? No tenía... Porque era un estado permanente, pero era crisis. Y a veces no tenía esas crisis tan fuertes. Y yo le decía, bueno, hoy tuviste un buen día. Y ella era así. Había tenido un buen día. No, lo que pasa es que yo pensaba en mi familia también. Y a veces un buen día para el que me veía de afuera era haber podido controlar una crisis. Simplemente. Pero yo estaba mal. Adentro mío estaba todo el tiempo el pánico. El miedo es difícil al lado del pánico. El pánico es algo que te controla. Que no podés controlar, ¿no es cierto? Es como si alguien en este momento apareciera de golpe y nos apuntara a todos y uno reacciona y no llega ni a pensar de lo que va a ser. No tenemos tiempo decir, tengo miedo de que caigan piedras y que se rompan autos. No. No tenemos tiempo de pensarlo. El pánico es así. Es bruto. Es algo que uno no puede controlar. Y esto, bueno, vos, como dijimos recién, seguiste viviendo. Intentando seguir adelante. Y en un momento, más o menos por 21 o 22 años, conociste a una persona. Una muy buena persona. Linda persona. Pero, si no iba a colaborar mucho, por lo menos su entorno, en tu miedo a la muerte. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Bueno, ahí nos conocemos con Nico, en una reunión familiar, en la familia de él. Su primo era mi amigo. Y ahí nos conocemos. Y al poco tiempo conversamos, en un cumpleaños charlamos y me entero que su papá tenía cáncer. Y estaba mal. Con lo cual, al poco tiempo de ponernos de novio, empieza un noviazgo doblemente complicado. Porque yo tenía ataques de pánico, porque me daban miedo la muerte. Y él tenía un papá con cáncer, estaba a punto de morir. Y con eso íbamos los dos. Así que, no fue fácil esa etapa del noviazgo. Gracias a Dios nos fortaleció. Y decidimos estar juntos porque, bueno, si pudimos pasar con todo eso, dijimos, bueno, sigamos juntos. Esto, vamos para adelante. Pero, bueno, después te cuento yo. Ella vivió toda la etapa de la enfermedad de mi papá. Mi papá murió en mi casa. Y ella estuvo hasta el último segundo de su vida al lado mío. Y vio una escena que no muchos viven en su vida, ¿no? Yo no lo había vivido nunca y creo que no lo voy a volver a vivir, espero. Muchas veces la gente muere en los hospitales o muere en la calle. Pero uno no puede contemplar el momento donde la vida se termina, ¿no? Y ella, con todo este problema, pudo presenciar eso, ¿no? ¿Y cómo sería adelante? Por esfuerzo propio. Bueno, el tema de valentía. Pero después de ese momento, esa valentía la pudo sostener uno o dos días. Pasó uno de los peores momentos de su crisis, ¿no? Sí. ¿Qué querés contar? Bueno, después... Yo nunca había visto a una persona muerta. Fue la primera vez en mi vida en la cama donde habíamos estado al lado de él todos esos días. Y para mí fue muy impactante. Lo velaron en la casa. Bueno, al día siguiente tuve que ir a trabajar. Trabajaba en otra fábrica. Y... Haber trabajado dos o tres días más porque no podía estar. No podía estar. Me encerraba todo el tiempo en el baño. Lloraba contra la pared y necesitaba escaparme de adentro. Y fue así que estuve un mes encerrada en mi casa sin poder salir. Eh... Fue el peor momento. En esos doce años... Durante... Durante esos doce años estuve... Estuve mal siempre. Pero en ese momento lo trágico era que yo ya parecía que no podía seguir con mi vida. Eh... Ese mes no podía ni pisar la vereda. No había manera de sacarme de mi casa. Estaba... Muy mal. Muy mal. Yo recuerdo que hablábamos por teléfono. Y yo la podía ver. Yo trabajaba, estudiaba y... Y ella no salía de habitación. Bajaba al libre. Tenía problemas. Y la verdad fue durísimo. Pero bueno, así de todo... Pasó un poquito de tiempo y seguía adelante. Y bueno... Así también... Después vino Cande. O sea que la vida continuó. Con el estado permanente. Hasta un determinado año donde pasaron cosas importantes. El año 2008. Bueno... Durante esos anitos... Había algo más que quería contar. Que nosotros... Por ahí... Uno dice... Bueno, a ver, despejemos. No, vamos de vacaciones. El tema es que yo... De noche no podía viajar. Había que viajar de día. Y... Eh... De día... Así todo. A veces... Eh... No podía controlar las situaciones. Me pasaban cosas como... Por ejemplo, tener impulso. Necesitar bajarme del auto. Y una vez... Me pasó de... Intentar abrir la puerta. Eh... Estaba el auto andando. Y... Él me agarró. Pero yo en ese momento no reaccioné. Abrí la puerta. Necesitaba bajarme. Eh... O por ahí... Nos íbamos unos cien de semana largo a la costa. Para pensar en otra cosa. Para despejarme. Y yo... Me paraba delante del mar. Y me daba miedo. No podía mirar al mar. Me daba miedo. Y que no llegara el atardecer y estaba en la playa. Tenía que salir disparada. Estar otra vez adentro. Entonces... También... Cada vez eran menos las cosas que podía hacer. De hecho... Un día estábamos en el cine con... Un tan de chiquita. Mirando una película de... De dibujos animados. Y... Y así todo. Me tuve que ir en el cine. Porque me paraba. Saltaba en el cine. La gente se daba cuenta. Y yo me iba avergonzada. Y me sentía mal. Entonces... Eh... Era caballero. Y... Me angustiaba transmitirle eso a mis hijos. En ese momento estaba acá de sola. Y yo decía... Ya tiene tres años. Y se va a dar cuenta que me despierto gritando. ¿Cómo le voy a decir a mi hija que tengo miedo a la muerte y que ella también se va a morir? Para mí era terrible decirle eso. Y cuando la veía dormida... Entraba en crisis de pensar por lo que ella iba a tener que pasar. Que si le pasaba algo me moría y me volvía a sentir mal. Así que era... Todo desataba lo mismo. Cualquier cosa me hacía pensar otra vez en la muerte y volver a tener una crisis. Sí. Bueno... Eh... Hay mil historias, ¿no? Porque... Sí. Uno empieza a recordar cuando... Cuando vas contando. Y... Pero vamos a... A ese año importante en nuestra vida. Eh... Se podía solucionar. Y en una de esas búsquedas encontramos un lugar que se llamaba... Fobia... Fobia Club. Fobia Club. Increíble, ¿no? Un club para la gente que tenía fobias distintas, variadas. Eh... Lo habíamos visto creo que en la televisión. Después lo buscamos por internet. Y lo que habíamos averiguado era uno de los lugares más prestigiosos en el tratamiento de estas... De estas fobias. Y... Bueno... Fuimos... Fuimos a averiguar. Y empezó con un... Con un test. No sé si querés contar un poquito de eso. Sí. Hicieron un test. Eh... Tuve que ir dos días seguidos porque te hacen estudios y muchas preguntas para llenar y no terminás en... Estuve con dos o tres horas un día y el otro día otra vez. Y bueno, y esa fue la primera vez que me diagnosticaron. Yo ya había pasado por... Todo. Clínicos, psicólogos, psiquiatras, actividades, hasta curanderas. Pero... No había llegado a un lugar así tan... Eh... Tan especializado en lo que a mí me pasaba. Entonces, bueno. Esa... En esa oportunidad estuve... Haciendo ese test. Y me diagnostican. Completa. Tenía... Agoras fobias. Eh... Tenía problemas psiquiátricos. Tenía, no sé, una enzima que le faltaba, no sé qué, en mi cerebro. Bueno. Todo un título que ya no recuerdo, pero me había encontrado todo. Así que... A partir de eso, eh... Me dijeron que tenía que hacer, por un lado, terapia individual. Por otro lado, terapia grupal. Por otro lado, psiquiatra y medicamentos. Yo, eh... Tres veces por semana tenía que ir a hacer las distintas actividades en ese lugar. El tema era que era costoso, ¿no? Bastante costoso. Y nosotros, económicamente, estábamos en uno de los peores momentos. Muy mal. Así que yo no quería. Dije, no puede ser. Lo único que falta ahora es esto. Que tengamos que pagar por mi culpa, plata que no tenemos. Así que no, dije. Queja. Pero bueno. Él me dijo sí. Eh... Y firmamos unos 6 pagarés, más o menos, porque no teníamos ni para la primera cuota. Y lo que firmamos en pagaré era más o menos el 20% de lo que salía, porque después tenía que pagar la asesión de la psicóloga, los medicamentos, que eran carísimos. Y esto era algo que podía durar meses, años, creo que había dicho un año y medio, por lo menos. Era una situación complicadísima, pero era costar todo por el todo. Entonces, vamos a firmar, lo pagaré. Pero bueno, ella, en su culpa, ¿cómo fue? No, bueno, yo en ese momento no estaba trabajando, porque estaba mal y no estaba en condiciones. Entonces dije, bueno, si no trabajo, no. Algo tengo que hacer, por lo menos para colaborar, para pagar esto. Y se nos ocurrió que podía dar clases de canto en casa. No tenía elementos para dar las clases, entonces la idea fue comprar con plata que no teníamos, con lo cual había que volver a sacar una computadora, poner internet en casa, y tener para bajar pistas para que los alumnos pudieran cantar con las pistas. Así que hicimos todo. Y era todo redonda, ¿no? Porque pagábamos los pagaré y las cuotas de la computadora y el internet con lo que ella iba generando. ¿Sí? Es lógico, ¿no? Iba a salir todo perfecto. Pero... ¿Qué pasó? Esto me da... Esto me da... Esto me da... Más que más serio. Eh... Bueno, pasó que... Yo estaba mucho tiempo sola en casa con mi hija, él se iba a trabajar, y... Hacían pocos días que teníamos la computadora. En esos días, había hablado por mail con mi hermano Pablo, y... Mi hermano ya venía a la iglesia. Eh... Entonces él, como estaba estudiando diseño en ese momento, el señor Áfrico, me mostró que estaba haciendo unos volantes para una campaña en la iglesia. Y... Cuando me pasa los volantes, para que lo vea, decía, una vida con propósito. El volante. Eh... Me gustó el título. La verdad que... Yo no le encontraba propósito en mi vida. Con semejantes miedos, no... No se lo encontraba. Así que... Me había gustado. Y él me invitó... A la campaña. Y yo le dije, bueno, voy a ver, pero... La verdad es que en ese momento no le di mucha, mucha bolilla. Eh... Y una tarde, con Cande chiquita, le dije... Eh... ¿Nos ponemos la malla y jugamos en el agua en la bañera, las dos juntas? Y a los tres años tenía la candela, estaba fascinada. Sí, mamá. Nos pusimos la malla, llenamos las bañeras, pusimos shampoo, hizo espumita y jugamos. El tema es que... Vino cuando la espuma sube mucho, que en realidad el agua está por debajo, pero tapa. Para mí todavía no estaba llena. Y nosotras chapoteamos. Cuando cierro la camilla y salgo, teníamos un... Un departamento, un duplex. Muchos lo conocieron, el departamento. Y arriba era el baño. Bueno... Entonces veo un caminito de agua que va por el pasillo, el colcito de distribución entre las piezas del baño y caía por la escalera. Cuando miro a dónde caía... Arriba de la computadora. Bueno... Un ataque. Bajé corriendo. Me desenchufé todo descalza. Me puse a secar con el secador. Y tal vez digo, me llamo a Nicolás y le cuento esto y me mata. No puede ser. No me mataba ni la primera cuota. No lo llamé. Cuando llegó, le dije... La cerró. La guardó. Sí. Todos pensaban, la mató. No sé. No. Se vio con la paleta. No, no. Todavía no conocía la paleta. Pero fue... Yo le decía que... Yo siempre iba y le decía, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer aquello. Porque nosotros podemos, vamos a poder. Y fue rarísimo porque uno se le rompe la computadora y acá se la lleva a arreglar. Yo agarré la computadora y la puse en la caja y le dije, se terminó el tema. Así. La agarré y la puse en la caja. No quiero ni hablar del tema. Para mí ese día fue... Ya está. No hago más nada. ¿Sí? Pero ella, mientras, había empezado, ya hacía poquito había empezado el tratamiento. Y antes de empezar el tratamiento pasó algo que me gustaría que cuentes también. Sí. El día... El primer día, cuando estaba empezando el tratamiento, había una heladería al lado del instituto, de ese lugar. Y yo antes de entrar, me senté en una mesita a tomar algo sola y le escribí una carta a Dios. Y en ese día que le puse, querido Dios, no puedo más, y esto es lo último que hago. Yo estaba muy cansada. Yo estaba muy cansada. Muy cansada. Llegar ahí, tomarme colectivo y hacer tratamiento era una tortura para mí. Así que, no, 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 no pensaba realmente que hubiera más opción y ya había intentado todo. Y es mí, tranquilo. Así que, bueno, ese día empecé el tratamiento. Después nos pasó lo de la computadora. Yo creo que, obviamente, empezó el tratamiento, que va a ser una semana antes de la computadora. Y lo primero que hicimos fue empastillarla por todos lados, ¿no? Y era prácticamente un lente. Tenía menos ataques de pánico, pero prácticamente no era Natalia. Era cualquier otra persona, como muchas personas que uno ve a veces en la calle o conoce, que está realmente drogada, ¿no? A veces uno dice, este se droga con marihuana, o sea. Bueno, el que está drogada con medicamentos, ¿no? Y ella, capaz que por eso también se desbordó de la mañana, ¿no? No sé. Tampoco estaba media lenta de reacciones. Vale. Y si bien estábamos conformes porque veíamos que tenía menos crisis, la realidad es que tampoco estábamos contentos de ver así, ¿no? Porque uno no quiere vivir así. Y cuando pasa lo de la computadora fue, bueno, acá evidentemente algo no estamos haciendo bien y algo nos estamos olvidando. Y tuvimos una charla ahí en el borde de la cama, ¿no? Ese día nos sentamos, los dos, como dice Nico, en el borde de la cama, y los dos pensamos, hay algo que no estamos haciendo. Tenemos que buscar a Dios. Ya intentamos todo. Y yo le dije a mi hermano, me invitó a la compañía. Bueno. ¿Dónde? En Urlingan. Nosotros vivíamos en Capital. Y vamos, dijimos. Vamos. Así que ahí sentadita, donde está Luis, con mi marido al lado. Estuve en la primera vez que vine acá a la iglesia, con mis crisis de pánico, apretando la mano del hijo fuerte, tensa, nerviosa. Y ese día, en el año 2008, abril del 2008, me senté y escuché al pastor. Y siempre me acuerdo que, mientras él hablaba, no sé, no me acuerdo de lo que dijo. Porque creo que uno, a veces, cuando está tan turbado, esas cosas las olvida rápido, ¿no? No sé de qué hablo. Él siempre me dice que se acuerda, yo no. Pero me acuerdo que yo pensé y sentí que estaba en un hoyo muy profundo, muy oscuro. Y que sola no iba a poder salir de él. Y ese día, por primera vez, pensé que Cristo me iba a poder sacar de él. Y decidí aflajar. Y me solté. Lo dejo en tus manos. Pero me solté de verdad. Confié en ese momento en él por primera vez. Y confié en su amor y en su gran poder. Pensaba, nadie me ama como él. Nadie tiene el poder que tiene él. Busqué por todos lados. Pero menos en él. Y me entregué. Cuando me levanté, me iba. Y antes de cruzar la puerta, me crucé con una gran amiga. Una gran amiga ahora. En ese momento no la conocía. Con Andrea Danoy. Y ella... Ella ese día me saludó, me preguntó a vos, a la hermana de Pablito. Y... Sí, le digo. Y me habló el Señor. Y una de sus preguntas, que jamás evita, fue... Si hoy te morís, cuando cruzas esa puerta, ¿a dónde vas? Y yo le dije, creo que al cielo. Y ella me dijo, ah, ah, me parece que no. Entonces, me mostró que en realidad yo no me iba al cielo. Que era pecadora. Que mi pecado me separaba de Dios. Y que en esa condición, yo me iba al cielo. Y bueno, ahí tenía un doble problema. Tenía miedo a la muerte y me había enterado que no tenía otro lugar a donde ir, pero era el infierno. Esa era mi condición. Así que me acuerdo que ella me preguntó, ¿querés saber cómo hacer para no ir ahí? Y sí, claro que quiero. Y se sacó un pañuelo, de esa fe siempre usa ella, un hipocleta. Y en medio de los versículos siempre recuerdo ese pañuelo como me dijo, si yo te lo quiero regalar, ¿vos qué hacés? Lo acepto. Y en ese momento entendí que era lo que tenía que hacer. Y con Andrés acepté a Cristo en mi corazón por primera vez. Y ella me dijo, ahora sí cruzás la puerta y te morís, ¿a dónde vas? Al cielo, le dije. Y salí feliz. Feliz. Una felicidad que no sentía hacía años. Que en realidad no lo había sentido nunca. Salí muy feliz. Y salí desesperada porque mi marido tenía que entender ya todo lo que yo había entendido recién. Entonces lo volví loco todo el viaje en el auto. Y esa noche, después de 12 años, fue la primera noche que dormí toda la noche de corrido, sin despertarme gritando, sin miedo. Y me desperté con una sonrisa. Me acuerdo que mi hermano estaba preocupado porque dijo, ay, hablaron, ¿y qué le habrán dicho? Y me llamó a la mañana temprano y, ¿cómo estás? Bien, le digo. ¿En serio? Ay, sí, Paola, gracias. Estaba tan feliz. Y cuando fui a la psicóloga a seguir el tratamiento, le dije, te tengo que contar lo que me pasó. Dormo toda la noche. ¿Pero por qué? Porque me hablaron de Cristo y entendí que en realidad me iba al infierno y ahora estoy tranquila. Y no tengo miedo a morirme porque me voy al cielo. La psicóloga me miraba, bueno, si a vos te hizo bien. Seis años y ocho meses hace de eso. Al mes no tomaba más ninguna pastilla. Y la realidad es que mi vida cambió literalmente porque volví a nacer de verdad. Volví a nacer de verdad. Siempre digo que esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la da el Señor y yo lo viví en carne propia. Nunca había sentido una cosa así y más allá de cualquier circunstancia y dificultad de esos pruebas que uno pasa en la vida. Sin Cristo, sin Cristo, no tiene comparación. Es otra cosa. Entonces, perdón, no pagué, lo pagaré, porque no puedo ir a hacer, no pagué más nada. No tenía plata. No, porque alguno habrá quedado pensado que lo pagaré. No, pero más, creo que está distraído. Y entonces... Bueno, entonces, siempre pienso que Dios me permitió durante 12 años haber intentado de todas las formas posibles salir adelante de algo que era terrible para mí. Y fui conociendo maneras diferentes, porque con los médicos, con los curanderos, con las psicólogas, las psiquiatras, uno prueba y no funcionaba con todo eso. En realidad, a veces podía estar un poquito mejor, pero nunca bien. Y después, muy mal otra vez y siempre en la misma situación. Cuando Cristo llegó a mi vida, no fue un poquito mejor. El Señor sanó todo y me hizo libre. Me hizo libre del pecado, me hizo libre del pánico, me liberó. Totalmente. Así que, desde ese momento, seguro, yo soy segunda y Cristo está en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.